Noto tumbadona como los corridos que a mi me gustan cuando ando en la loquera Unas buenas morras, don Julio del 70, toque de la Cali pa' poner bien el ambiente Ando marihuana, no puedo negarlo, ojos colorados siempre yo los traigo No soy de problemas, mucho menos dejado, la gloja en el cinto siempre yo la cargo A los envidiosos y los traicioneros, mejor no me busquen que hago tronar el fierro Y esta se va hasta la CDMX y el Estado de México, puro proceder elegante con la R Records Aspecto de maleante, me saltan mis tatuajes, no soy traficante pero soy alguien importante No ocupo Versace para verme tumbado, unos tenis Jordan los que me verán usando Me apodan el fino, me lo he ganado Sigo siendo humilde y nada me ha cambiado Tengo a mi reina, por ella lo doy todo Es mi hermosa dama y para mi mi gran tesoro Yo ya me despido, voy a empezar el viaje Prendan las turbinas porque ya voy a elevarme Al rato los miro, saben donde encontrarme Soy su compa al fino y mi vida vine a contarles Prendan las turbinas porque ya voy a elevarme Prendan las turbinas porque ya mi dejan Trabajo el equilibrio Y hasta quien casa Prendan las turbinas Prendan las turbinas porque ya voy a elevar